¡Eso no me lo esperaba! Si un hombre atropella a una mujer, ¿quién tiene la culpa? Obvio de la mujer, por salir de la cocina ¿Está complicado eso? Yo odio mi vida, los miles de millones de células que trabajan para que no me muera ¿Se dice gracias maldita cerda malagradecida? Ok, conectarse a la red y estamos en línea ¿Qué carajo? Ideas locas, locas, locas En línea Chicos, la seguridad... Suficiente internet por eso Dormir en el pasto, expectativa... Realidad Vean todos los bichos ahí Vamos, amigo Ya pórtate bien, cómete tus croquetas Hay muchos perritos en la calle que no tienen casa ni que comer Mi perrito Me vale Y por eso terminé con mi ex Joven, yo solo le pregunté por qué cogió esta carrera ¿Qué? Jajaja Cuando regreso del baño Oh Somebody wants to be the woman El otaku del salón dice Con razón me sobró una bala Jajaja Cuando tu copa te convence de escribirte juntos al mismo semestre Y al final no entran las materias contigo Te dije que nos vencerían Y tú dijiste, nos vencerán juntos entonces ¿Y qué crees, Cap? Ellos nos vencieron Y no estuviste ahí Amá, ¿qué vamos a comer? Ahí agárralo ¿Qué? Un manjar Acompaña a ver esta triste historia Triste historia Bueno chicos, aquí estamos en un video más Vamos a hacerle una broma a mi novia Esto va a terminar mal Uy, uy, uy Estoy un poco nerviosa No, mami Chao Aguanta Unos momentos después ¿Qué fue, Cap? Parece un pollito frito Algunos centímetros más tarde Uy, uy, uy No Empieza a correr Corre por tu hijo Corre por tu hijo Sal ahí Alguien va a morir hoy día Qué manera de salvarte Número 7999994 Una vida extra Ah, no Malianas Tu muela con caries Viendo tu... Ah, este lo vi Este lo vi El último Iphone Escuchamos una cosa Pedazo de hijo de la recalcada Tu renegrina Hijo de una camionada De... Sorete de... La naturaleza ¿Por qué no atendeste ese... Eso Y la p*** contra Remil Métete el teléfono Bueno ¿Eh? Alabado Es la grosería más fuerte que he oído Me dicen Romeo Hola Sofi Gracias por aceptar Princesa Me encantan tus lunares Pareces una tortilla Jejejeje No Ah, despacio Franchute Esto es oro Cuando saliendo del examen de inglés Discuten si era was o where Y vos pusiste was Seguro No sé por qué La veo bien La veo bien Ay no Cuanta muerte Cuanta destrucción Cómo muere Cómo muere Y tú pusiste was Oficial No ¿No qué? No me suelte Jejeje No Marica Marica Gente No me lo van a creer No me lo van a creer Es que si no lo ves No me crees No me crees En serio Ah, este también lo ves No me lo ves No me lo ves No me lo ves Oíste No me lo ves Emily Cárdenas Amigos Quiero compartirles Que acabo de perder 80 kilos Y no se imaginan Lo bien que me siento Bravo Ahorita los aplausos No Ahorita los aplausos Los aplausos Chicos Aguanta ¿Qué? Malia Malia Nas Bueno, solo una persona entre un millón tiene lo que llamamos el gen del mal Lo tenía Hitler, lo tenía Walt Disney El gen del mal Emily Cárdenas Alguien que me la pueda editar Ya murió F en el chat Super F What? No No mames Este cabrón Si se pasa de lanza Llegó otra noticia random A ver Creyó haber rescatado a su gato perdido Y ahora tiene dos gatos idénticos No Hola ¿Qué haces? Yo ¿A dónde te han peinado, profe? El profe No mames Ese cabrón Si se pasa de lanza Hace unos años Mi novio me dijo Que si yo no mejoraba mis calificaciones Lo vería menos En cambio Si lo hacía Prometió que lo vería a diario Le gustaba que me fuera muy bien siempre Rosy Me agrada este chico Él murió hace dos años En un accidente de auto Azul 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 Él murió hace dos años En un accidente de auto Adivina quién tiene el mejor promedio De su generación Mi amor Vuelve Vuelve Y cumple la promesa Por favor Te advertí Pregunté Y nadie me dijo Que esta escena era triste Nadie Pero su historia es bonita Bonitas Bonito te parece Estás llorando dos horas aquí Dos horas güey Ah pinche güey Mamón Y en otras noticias random Esa es la que manda Esa es la que manda Enifer Labrense tuvo problemas para que le contrataran por ser demasiado guapa No lo olvides Un gran poder Conlleva una gran responsabilidad Ram de mudos ¿Qué? ¿Qué? No mames Dejo a los otros Mi parte favorita fue cuando le dijo Mano Manito Mano Manito Son unos hijos de puta Ah que magia Que talento Bien y ese fue el video 286 de memes random Esa parte sad ahí Y no me la esperaba Porque veníamos ahí todo bien Jiji jajaja Y de repente ahí Pum Tomá Ponete sad Ahora el inspector Archundi está en casa llorando Como niña chiquita Pero bueno Estuvieron bastante buenos los memes de hoy Que era el último Y se fue en el garaje Ahí arriba la verdad Pero bueno Vamos a ver que onda Los próximos videos Sin más Gracias por estar ahí Como siempre Pueden dejar un super mega like Suscribirse al canal Dejarme recomendaciones ahí abajo En los comentarios Y bueno Nos vemos en los próximos videos Bye